Más de 1.360 bodegas se ponen a disposición de compradores procedentes de 65 países en FENABIN, la Feria Nacional del Vino. Con una destacada proyección internacional y consolidada en España y en Castilla-La Mancha, abre sus puertas a los profesionales del sector del vino. FENABIN, del 12 al 14 de mayo, en el pabellón ferial de Ciudad Real. Diputación de Ciudad Real.